¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os lanzo una pregunta ¿Creéis que es posible hacer con una matrioska un bolso? Bueno, pues sí es posible y con este vídeo quiero que veáis la respuesta me he inspirado en un clutch matrioska de Chanel y como me gustó tanto la idea quiero comprobar si es posible y no solo es posible, sino que queda un resultado chulísimo ¡Vamos a verlo! Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser clavar este enganche en la cabeza de la matrioska que va a servir para después poder poner la cadena ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Para hacer más bucioso el bolso matrioska lo que voy a hacer va a ser coger la más pequeñita de todas y en la cabeza le voy a pegar este enganche para después utilizarlo como llavero ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! 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 Unimos todas las cadenas con el mismo eslabón y lo cerramos! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 vamos a borrar tan solo, nos queda cortar el trozo de cadena sobrante